No puedo esperar a ver esta película. ¡Alto ahí! Déjame echar un vistazo. ¡Tadá! Ya conoces las reglas. Nada de comida. Solo soy yo. ¿Puedo entrar? No estoy convencida. Tendré que usar el escáner. ¡Oh! ¿Estás... ¿Estás bien? De acuerdo, esto es raro. ¿Me engañó? Quiero decir, es impresionante. Funcionó perfectamente. Ahora puedo disfrutar de la película. ¡Adelante! ¿No puedes caminar como los demás? Me gusta hacer una gran entrada. ¿Puedo entrar? Algo no se siente bien. ¿Qué? ¿Qué es ese olor? Es una nueva loción para después del afeitado. ¡Huele a comida! No se permite comida. Pero, pero... ¡Esto te va a durmer! ¡Uy! ¿Qué pasó? Eso fue un poco innecesario. ¡Mis bocadillos! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Eso me enoja! No es lo que parece. Puedo explicarlo. ¿En serio? Eso es tan molesto. Este juego es tonto. Pero necesito ayuda. ¿Un sombrero? Peor es nada. Ah, tengo una idea. Esconderé los dulces en el sombrero. Esto es muy inteligente. Debería funcionar. ¡Vamos! Hola, amable persona de seguridad. No me estás engañando, ¿verdad? No, solo quiero ver una película. Ok, puedes entrar. Sí, lo hice. ¡Oh, un mensaje de Mandy! ¿30 minutos? Mejor me voy. Necesitaré esto. Amo este trabajo. Es hora de encender el encanto. Ups, es mejor lucir profesional. ¡Hola! ¿Eso es una paleta? ¿Es una broma? ¡Sin comida! Pensé que era una broma. Pero es mía. ¡Entrégala! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡Suéltala! ¡No te resistas! ¡Dame esa paleta! ¿Cómo es posible? ¡Auch! ¡Mis mejillas! ¡La quiero de vuelta! ¡Como sea! ¡Pertenece aquí! ¡Eres mala! ¿Quieres estos? Traje los míos. Bien, supongo que puedes entrar. Gracias. Lo siento, perdón. ¿Por qué? Creo que estos lentes están rotos. ¡Qué tonta! Olvidé que están hechos de caramelo. ¡Oh! ¡Es tan rico! ¡Puedo explicarlo! Tomé un par de anteojos 3D y quité los lentes. Después puse caramelos azules y rojos en los marcos y los calenté un poco. El caramelo se derritió y lo extendí para que llenara los marcos. Se deja enfriar y a disfrutar la película. ¿Ves? No estoy loca. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¿Tienes otro par? ¡Impresionante! ¡Sabroso! Hola, vamos a ver la película. ¿En serio? No se permiten bocadillos. ¡Lea el cartel! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¿Puedo entrar? ¡Por supuesto! ¡Adiós, querida! ¡Lo siento! Esto podría ser complicado. ¿Cómo puedo conseguirlo? Debe haber una forma. Necesito pensar en algo. ¡Lo tengo! Es hora de ponerse a trabajar, pero necesito ser rápida. ¡Qué sueño! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú! ¡Ten esto! Ok, la segunda parte de mi plan. Necesito deshacerme de esto. ¿De acuerdo? Eso es todo. Necesito tomar tu estado esto. ¿Qué estás haciendo? Tengo que irme. Está bien. Actúa con naturalidad. Nadie sospecha. ¿Puedo ayudarle? Cariño, necesito entrar allí para limpiar. ¡Bien! ¡Ah, gracias! ¡Qué gran asiento! Creo que me merezco un dulce. ¡Oye! ¡Dame mi ropa! Lo siento. ¿Quieres un chicle? Oh, quería ver esto. ¿Qué me perdí? Está muy bueno. Buen intento, amigo. Sin comida. Sal de aquí. Ven, cariño. Eso no se ve bien. No hay excusa. No se permite comida. O las entregas o te vas. Esto va a ser un problema. ¿Cómo conseguiremos llevar nuestra comida? Vamos, mami. Estoy aburrida. Espera un minuto. Tengo una idea. Es hora de un nuevo peinado, cariño. ¿Qué estás haciendo, mami? Esta dona será un lindo accesorio. ¿Cómo? Ya verás. Deslizaré la dona sobre tu cabello. Esto es divertido. Te ves linda. Gracias, mami. Vamos. Disfruta la película. Vaya, no tan rápido. ¿Lleva comida? ¿Comida o no? No podría. Ok. ¿Y tú, señorita? Hola. No sé. Ok. Todo parece estar bien. Pueden pasar. Sentémonos aquí. Ok, cariño. Sí, mami. Tomemos nuestros bocadillos. Quédate quieta. No puedo creer que haya funcionado. Ni celo, mami. Oye, silencio. Tome esto, cariño. Deliciosa. Este dulce se ve tan delicioso. ¿Listo? ¿Listo? Oh, cariño. Quiero algunos bocadillos. Lo quiero todo. No lo necesitamos. Confía en mí. ¿No quieres nada? No. Vamos. Guau, es un gran novio. ¿No debería alguien tomar nuestros boletos? ¿Dónde está? Hola. Eso es raro. ¿De dónde saliste? Eso no es importante. ¿Llevan comida? No. Pero tienes refresco. Eso no está permitido. Mira la señal. ¡Dámelo! Lo siento, cariño. Pero está bien. Está bien. Pueden entrar. Rápido, entra. Sientémonos aquí. Todavía estoy enojada contigo. Te lo dije. Lo tengo todo bajo control. ¿Una camiseta? Mira más de cerca. Oh, es tan dulce. Realmente lo es. Es un caramelo. Para ti, mi amor. Muy romántico. Tengo mis momentos. Toda buena película necesita buenos bocadillos. Pero tenemos eso cubierto. ¿Cuál es tu forma favorita de colar comida en el cine? Cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para más videos como este. ¡Suscríbete al canal!